Cercotec como institución que promueve y apoya las iniciativas de mejoramiento de la competitividad de las empresas de menor tamaño y fortalece las capacidades de gestión de sus empresarios, también es una entidad descentralizada que a través de sus diferentes direcciones regionales a lo largo del país ha desarrollado redes de apoyo que fomentan el crecimiento económico territorial. El objetivo principal de la Dirección Regional de Atacama es promover las competencias y el compromiso que tiene Cercotec con sus clientes a lo largo del país, entregando la información y herramientas necesarias que le permitan a las empresas de menor tamaño de la región potenciar la asistencia y la competitividad dentro de los mercados. Nosotros partimos siendo dos empresarios en distintos rubros, incluso empresarios que trabajan con los piscos artesanales que son mundialmente conocidos. Cercotec nos apoyó y nos llevó en una pasantía a Francia donde nosotros vimos que las redes de turismo son muy importantes y hacen que el turismo realmente sea un turismo sustentable y donde todos podamos participar y donde la comunidad y la comuna se favorecen. La calidad del equipo que nosotros hemos tenido trabajando en Cercotec con la Ruta de los Españoles ha sido excelente. Nosotros nunca nos podemos decir que nos hemos sentido que hemos quedado solos. Los sueños son poder cautivar al público de turismo de intereses especiales. El apoyo que se les entrega es en diseño, en capacitación general de distintas áreas como planeación estratégica, formación de crecimiento personal. Y Cercotec ha sido la instancia que les ha dado las herramientas para poder ir adquiriendo estas capacidades, contratar los profesionales, etc. Empezamos a pensar cómo podríamos realizar nuestro sueño de estar todas juntas, agrupadas, tener un espacio donde trabajar. El apoyo de Cercotec ha sido en Capital Semilla. Las empresas que están asociadas a la corporación se han ganado Capital Semilla implementando sus talleres. Además de las capacitaciones que se nos han facilitado a través de Cercotec. Y el apoyo constante de forma técnica de los profesionales que trabajan con la corporación. Nosotros estamos trabajando ya el año pasado con Cercotec, con un grupo de otros olivicultores. Para mí ha sido un apoyo bien, de muy buena perspectiva, porque yo soy un empresario que estoy recién partiendo en el aceite de oliva. Hicieron un proyecto y ahí cuatro compañeros nos dieron un apoyo que ha sido... Sin ellos yo, te digo sinceramente, no hubiera podido llegar a Falabella, a las termas de Cauquenes y China. Esperamos, en un futuro muy cercano con toda esta tecnología, con todo este apoyo que tenemos en Cercotec, llegar a consolidar un nicho y ser reconocidos. La única forma que los pequeños tenemos de salir adelante, de triunfar, es haciendo trabajo asociativo. Es así como logramos conseguir que Caldera fuera designada destino turístico para adulto mayor. De ahí nos acercamos a Cercotec y ellos nos recibieron de muy buenas maneras. Vieron que nosotros teníamos el compromiso de salir adelante y ellos también nos apoyaron en la parte técnica, en la asesoría, en lo que correspondía, para poder nosotros superar esa brecha y esa exigencia que nos hacía el turoperador. Uno de los logros principales ha sido que ya tenemos una planta de personal estable. Todo eso, bueno, ha sido gestión del apoyo que tenemos en el Cercotec. Estamos en una comunicación constante con gente de Cercotec o ellos vienen para acá. El haber roto la estacionalidad con el apoyo de Cercotec. Nosotras podemos soñar de muchas formas, pero Cercotec es el organismo que nos ha facilitado en forma concreta cómo ir avanzando en esos sueños, cómo ir concretando nuestros pasos. Cercotec, con la fuerza de las empresas y emprendedores de Chile. Gobierno de Chile.